El medio ambiente o entorno natural abarca todos los seres vivos y no vivos que interaccionan naturalmente y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado. Se trata del entorno que encontramos con los niños y que después en el absoluto momento podemos cambiar el entorno. Los niños de las maquilidades no les gustan y no les gustan. El maquilidad es un desastre. Los niños de la Cucaría. Gracias por ver el video.